el pasado 8 de septiembre del 2021 en el canal de youtube cronohic se recordó el programa de televisión paranormal zacatecano electoplasma en las voces de sus protagonistas quienes contaron con todas las ocasiones que vivieron experiencias inexplicables incluyendo una que se registró en vídeo en un edificio embrujado del centro histórico de zacatecas no te pierdas el próximo 18 de octubre a cronohic y carlos villegas integrantes de electoplasma y a los miembros del proyecto de facebook y youtube con la piel de gallina regresar a este siniestro lugar por supuesto en el canal de youtube cronohic suscríbete y di bien tus oraciones ya que esto se va a descontrolar y y